¡Eche! Vamos a buscar un veneno chico Y se osan que es de tu hijo Vamos a buscar una emoción Faleciamos algo para sentirnos Más tranquilos y sonreír De cantar sin glorias de terror Y ya no tengas De como vencer a nacer Y se te va a dar Y ya no tengas 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 Y ya no tengas